El mensaje de Lorenz Dos veces indicó usted a ese tren que todo estaba despejado, pero... Yo le dije exactamente dónde atacar. La bestia sigue su rastro, querida. Y viene a masacrarlos a su grupo de rebeldes y a usted. Primero tendremos el ataque de los cañones. Luego las trompas aniquilarán de cerca a cualquier superviviente. La leyenda de Lorenz de Arabia se desparcirá hoy. Lorenz. Huyimos a tiempo. Tilkisi estaba loco si pensaba que nos quedaríamos después de que él escapase. El cánabar no dejará de buscarnos. No, no lo hará. Déjeme pensar. El tren viene desde muy lejos. Así que tendrá que detenerse para repostar agua. Ahí es donde debemos atacar. De acuerdo. Me encargaré de los centinelas. Luego pondré explosivos en las vías. Yo me uniré a nuestros combatientes. Cuando haga estallar las vías, el tren quedará atrapado. En el momento en que usted oiga la explosión, ataque sin descanso. Buen plan. Pero existe la posibilidad de que los hombres no vengan. Es muy posible que active los explosivos y se encuentre sola. ¿Lo sabe? Supongo que no lo podré saber hasta que lo haga. Estupendo. ¡Suscríbete y activa la campanita!